Teleurban, 22 años siendo el canal digital móvil más grande de América Latina. Ya, ya, perdón ingeniero y Juan Carlos, soy su amigo Leo Luna, la voz de Teleurban y Mobic. ¿Eh? ¿Qué tal? Creo que esta historia ya la hemos escuchado muchísimas veces y la conocemos todos los que estamos aquí. Con su permiso y sin él, les voy a contar la otra historia, esa a la que denominaremos una idea. O como bien dice nuestro amigo Antonio Cano, Toñito pa' los cuates, la búsqueda. Sí, una búsqueda que hoy nos tiene reunidos todos los que nos han hecho. Había un pequeño niño nacido en Sacualtipan City, ciudad luz en el glorioso estado de Hidalgo. Un niño inquieto, que desde muy pequeño tenía una imaginación adelantada a su época. ¿Ustedes creerán que inventó un muy rupestre instrumento para encontrar tesoros? Y sí encontró varias monedas. Pero para no irme tan atrás, adelantemos la historia. Retomaremos en los sesentas. Empezaba el movimiento hippie y las premisas del amor y paz. Se posicionó entre Melenudos y los Beatles. Jaime Asturiano, al que en lo sucesivo llamaremos el Inge, comenzaba su trayectoria como ingeniero en electrónica por el glorioso Instituto Politécnico Nacional. Bueno, creo que todavía estamos muy atrás. Así que adelantaremos la historia otro poco. Llegamos a la época de los setenta. Cuando el ingeniero empezaba en Alcatel. No, 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 eso es aún muy lejos. Vamos para adelante. Nos detendremos en la década de los ochentas. Las tensiones de la Guerra Fría, la existencia del SIDA y otras grandes tragedias marcaron la década de los ochenta, pero también fue una época de grandes avances y descubrimientos como el primer PC o el Internet. Y justo ahí, el Inge se encontraba en Silicon Valley, al lado de Steve Jobs, intercambiando con él ideas de comunicación que en ese entonces parecían una locura. Y así llegamos al nuevo milenio. Mi nombre es Máximo X Meridio, comandante de los ejércitos del norte, general de las legiones Félix, leal sirviente del único emperador Marco Aurelio. Una década de evolución tecnológica con el nacimiento de redes sociales, la aparición de Google y un nuevo jugador, Videobuz. Una nueva forma de comunicar, de la cual el Inge es creador. Y hoy, esa idea es nada más y nada menos que… Teleurban. Muchos se preguntarán, ¿Teleurban es una empresa de televisión? Y sí, pero no. Entonces, ¿Teleurban no es una empresa televisiva? No, pero sí. También en esto, que parece una idea confusa y sin duda contradictoria, se encuentra otra parte del espíritu de este ser audiovisual, que formalmente la ortodoxia técnica y jurídica define simplemente como medio alternativo. Teleurban es el resultado inicialmente del trabajo de una familia, los asturianos, que apostaron por el proyecto, pero también en una construcción levantada por diversos colaboradores que además de un empleo, encontraron una forma de vida, entre ellos técnicos, vendedores, operativos, comunicadores y administrativos. Todos parte de un complejo engranaje, que igualmente contarán aquí lo que ha sido su paso por esta empresa. Hola, ¿qué tal? Soy Mauricio Medina, soy director comercial de Grupo Teleurban. Estoy sumamente contento de poder colaborar con el Grupo Teleurban. Llevo casi 13 años ya trabajando aquí. Y la verdad es que es una gran empresa. No puedo decir más que por las cosas buenas. A lo largo de estos 13 años hemos tenido un aprendizaje muy bueno. Nos hemos consolidado como una empresa de ser solamente las pantallas en el Metrobús. Recuerdo hace 13 años cuando todavía las correteábamos la primera pantalla para el cliente de Coca-Cola. Ahora ya tenemos diferentes unidades de negocio. Ya tenemos una telefonía virtual. Y la verdad es que, bueno, pues muy agradecido de poder trabajar con gente. Y me refiero a todos. Quiero agradecer de todo corazón, de verdad, a la familia Asturiano y al gran grupo que representa a esta empresa a todas las áreas. Hola, yo soy Antonio Cano, de producción. También soy uno de los elementos más longevos de Teleurban. Ahora me tocó estar de este lado de la cámara. Usualmente estoy del otro lado. Hoy puedo decir con orgullo, después de tantos años, que me ha tocado ver crecer a Teleurban, desde que éramos una empresa pequeña de algunos cuantos empleados, a un grupo que ahora cuenta a cientos. No me queda más que agradecer profundamente a esta empresa la oportunidad que me dio hace algunos años de ingresar, desarrollarme como profesional y aportar mi creatividad con entusiasmo, profesionalismo, entrega. Porque eso me ha inspirado a esta empresa. Teleurban, una empresa que inició como familiar en la que su creador, el Inge, se valió de su propio ingenio, tenacidad y búsqueda. Así como de la visión y ambición de sus hijos Juan Carlos, Pedro, Carmen y Jaime, para levantar un medio que hoy es muy conocido. ¿Se imaginan cómo es colocar una pantalla o dos? Implica la implementación de una tecnología muy, muy precisa. En el caso de Teleurban, fue desarrollada por años por el Inge. Primero de forma individual y después en mancuerna con un equipo de técnicos muy habilidosos. Hola, yo soy Gabriel Ruelas, director de operaciones y sistemas de Grupo Teleurban. Y lo que más nos ha aportado es la posibilidad de crecer y la confianza de la familia asturiana. Teleurban me ha enseñado que podemos crecer y podemos competir contra las grandes empresas siempre y cuando tengamos confianza en nosotros y nos apoyemos como equipo. Y así llegamos a la actualidad. Pero una actualidad difícil. Una que cambió de la mano del COVID. Año que transformó para siempre muchas de las dinámicas sociales en todo el planeta. La cuarentena implementada de forma global debido al COVID-19 generó pérdidas a prácticamente todos los habitantes del mundo. Unos más, otros menos, pero todos perdieron algo en términos materiales. Eso sin hablar de las lamentables pérdidas de vidas en todas partes. La economía global llegó a niveles solamente vistos en tiempos de guerra. El colapso de empresas se dio en todo el globo. Durante este tiempo, muchas empresas desaparecieron. Y Teleurban no solo no desapareció, sino que creció con ingenio y talento. Llegaron nuevas unidades de negocio. Y otras se reforzaron como Radio Urban y la naciente Movic. Hola, ¿cómo están? Sergio Larrañaga, director general de Movic. ¿Qué significa Grupo Teleurban para mí? Pues bueno, significa llegar a una empresa a la cual siempre quise llegar. Ya tengo un recorrido amplio en distintos sectores y distintas empresas y definitivamente aquí en Movic me he sentido como en casa. Quiero darles las gracias a la familia Asturiano por la oportunidad que nos han dado a todo el equipo Movic para detonar este negocio tan importante para la familia. Quiero de verdad desearle a todos una muy, muy feliz Navidad y un próspero año nuevo. Pero mucho bla, bla, bla y poco glu, glu, glu. ¿Qué significa Teleurban para su gente? Hola, soy Arleth Castillo, gerente comercial de gobierno. Estar en Teleurban ha sido una gran oportunidad. Me incorporé a esta empresa justo en un momento complicado en el país. Comencé a trabajar en el año que empezó la pandemia y me han tratado y me he sentido como parte importante de esta empresa. Les agradezco mucho a todos mis compañeros y a las familias Asturiano esta oportunidad. Hola, ¿qué tal? Soy Diego Rodríguez y pertenezco al área de operaciones en un área nueva de innovación y desarrollo. Y soy jefe de departamento del área de red. Pues para mí es un orgullo muy grande porque yo conocí a la empresa debido al traslado que yo tengo. Uso mucho el Metrobús. Entonces permanecer y estar en el equipo es una alegría muy grande. Hola, soy Gerardo Contreras del equipo de operaciones de Teleurban. Un equipo de muchos retos, muchos cambios, mucha adaptabilidad que hemos estado teniendo. Me ha dado mucho la empresa, mucho conocimiento y sobre todo hemos emprendido grandes retos. Hola, soy Carolina Calvo y soy coordinadora de operaciones de MOVI. No puedo decir otra cosa más que gracias por la confianza, por todo el apoyo que me han brindado a mí en lo personal, por permitirme crecer junto con este proyecto, por la confianza que han puesto en mi compromiso y pues solamente decirles que van a seguir contando conmigo y que vamos a lograr hacer de MOVI una de las empresas más importantes a nivel nacional. Mi nombre es Carla Muñoz, soy gerente administrativo de ventas gobierno. Teleurban para mí significa trabajo en equipo, mucho aprendizaje y crecimiento. Quiero desearle a todos feliz Navidad y un prospero año nuevo. Cumplan todas sus metas. Hola, ¿qué tal? Soy Alma Sánchez, gerente de ventas gobierno. Y bueno, para mí trabajar en Teleurban ha sido una maravillosa experiencia. ¿Por qué? Porque creo que la familia Asturiano es de gran corazón y la verdad nos hacen sentir como si fuéramos de su familia. Felices fiestas para todos. Besos y bendiciones. Hola, soy Celia García, soy una colaboradora de aquí de la empresa Teleurban. Estoy muy agradecida de pertenecer a esta empresa. Agradezco su apoyo y su confianza que me han brindado. Para mí Teleurban ha sido una empresa que me ha permitido desarrollarme en el área de operaciones y el apoyo que he tenido del ingeniero Jaime Asturiano, de Pedro y de Juan Carlos Asturiano ha sido muy grande. Son personas que toman en cuenta la opinión que tenemos nosotros los empleados y sobre todo nos hacen sentir parte de la familia. Hola, soy Fernando Menezes del equipo de operaciones Teleurban. Teleurban me ha dejado la gran experiencia de tener mi primer trabajo y tener un gran equipo de trabajo prácticamente. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Coxtinica. Somos parte del área de operaciones, un área nueva que se llama infraestructura e innovación. Para mí ha sido parte de un desarrollo más que profesional, personal, por todo el apoyo que me ha dado la empresa. Hola, soy Antonia Garcés, estoy en el área comercial y bueno, Teleurban, ¿qué significa para mí? Pues mucho aprendizaje a lo largo de este tiempo que llevo en la empresa. Me ha dejado mucho aprendizaje, he conocido a grandes personas y pues solo me queda felicitarlos, desearles lo mejor para el próximo 2023 y vamos con todo. Mi nombre es Osvaldo Castillo y soy el coordinador de testigos. En todos estos años, ya a punto de siete años, he vivido cosas muy gratas, muy humanas con toda la familia Teleurban y no me queda más que decir que es un gusto trabajar con todos ustedes. Hola a todos, soy Edgar, asistente de dirección de iniciativa privada. ¿Qué les puedo decir? Grupo Teleurban es una gran familia, somos muy unidos y pues que sigamos así, que se la pasen muy bien y felices fiestas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero se la estén pasando muy, muy bien. Yo soy Javier Avilés, soy representante de Teleurban en la Plaza Cancún. Quiero agradecer a Teleurban, a la familia Teleurban, al ingeniero Jaime Asturiano, a la familia Asturiano, la oportunidad de poder trabajar con ustedes. Son excelentes empresarios, pero son mejores como personas. Soy Fernando Roldán, gerente de mantenimiento del área de operaciones. Entré en 2019 al grupo Teleurban como becario y Teleurban para mí profesionalmente ha significado un gran desarrollo como ingeniero. Al ingeniero Asturiano y a su familia el agradecimiento por dejarme pertenecer a esta parte del grupo y por el apoyo que siempre nos han brindado a todos. Mi nombre es Julio Ceballos, soy el encargado de la toma de testigos en Mexibus. Quiero agradecer por estos cinco años donde hemos tenido tantas vivencias, tantas convivencias. Gracias al apoyo de toda la familia Asturiano, les deseo una feliz Navidad, próspero año nuevo y un abrazo. Hola, yo soy Mariana Montesioca y soy asistente de vicepresidencia. Para mí ser parte del grupo Teleurban ha sido una gran oportunidad y quiero agradecerles todo el apoyo y la confianza que me han brindado. Estar en esta empresa ha sido de gran valor para mí, pues me ha ayudado a realizar grandes sueños, aspiraciones. Hola, soy Estefano Villafañez, su profesor del call center de Movil. Puedes agradecerles la confianza y el apoyo que he recibido por parte de ellos. Creo que es una empresa sumamente humana y honestamente ha sido mi mejor trabajo. Mi nombre es Miroslava Robles y soy asistente de dirección de operaciones. Quiero agradecer a la empresa por darme la oportunidad de pertenecer a este gran equipo de trabajo. De corazón, mis mayores deseos y bendiciones. Les deseamos felices fiestas. Más. Siempre más. Hola, ¿cómo están? Soy Eric Bárcenas y pertenezco a la parte de iniciativa privada dentro de la parte comercial junto con Mauricio. Bueno, pues la verdad me gustaría agradecer, agradecer la oportunidad que me dieron. Se han convertido en una segunda familia al estar tanto tiempo aquí con ustedes. Hola, yo soy Eduardo. Yo soy Estef. Yo soy Sergio. Y nosotros somos... ¡Producción! Bueno, Teleurban para nosotros ha significado un crecimiento bastante significativo. Así como nuevos retos para ir creciendo profesional y personalmente. Queremos agradecer a la familia Asturiano por la oportunidad de pertenecer a esta gran empresa. Por la oportunidad de pertenecer a esta gran familia. Y queremos seguir, por supuesto, el próximo año creciendo y asumiendo los nuevos retos que demandará el 2023. A todos los que integran a la familia Teleurban, les deseamos una muy feliz Navidad. Un próspero año nuevo y que el 2023 venga con mucho éxito para todos. Hola amigos, soy Manuel Zamacona, reportero del grupo Teleurban. Y para mí, laborar en Teleurban, además de ser un privilegio, pues representa un reto muy importante debido a toda la competencia que tenemos en los medios de comunicación, con la tecnología que cada vez avanza más. Y es por eso que me siento privilegiado también de participar en uno de los proyectos más recientes, que es Radio Urban Podcast, junto con la mano de todos mis compañeros y Juan Ortega, pues hemos sacado adelante. Estamos sacando adelante. Y bueno, pues prometemos echarle todas las ganas para que esto sea también un referente dentro de los medios de comunicación y cada vez podamos informar y sobre todo llegar a más auditorio. Gracias, gracias al grupo Teleurban. Queremos agradecerles al Ingeniero por su inalcanzable talento y voluntad, a Juan Carlos por su interminable tenacidad, al buen Pedro por su apoyo incondicional, a Carmen por su bondad para apoyar e impulsar, a Jaime porque siempre tiene las palabras correctas. Pero sin duda, esta familia no podría tenernos hoy aquí sin la presencia, el valor, la fuerza de Doña Carmen. Gracias señora por impulsar a su familia a ser lo que son hoy. Y gracias Ingeniero por darnos la oportunidad de celebrar un año más con ustedes. Felicidades para Grupo Teleurban y toda esta gran familia. Siempre hemos contado las historias de otros. Ahora, contamos la nuestra. Larga vida para Grupo Teleurban.